Los logros, los fracasos, las decisiones que deja pendientes la izquierda en el primer sexenio que gobernó. Y el plan para un segundo sexenio, si es que gana las elecciones federales. Hoy lo converso con Paco Ignacio Taibo II. Bienvenidos a Largo Aliento. ¡Gracias! Sobrador, en menos de un año, deja un partido que gobierna 22 estados de los 29 de la República. Deja una izquierda con relato, un movimiento y un partido. Son tres círculos concéntricos. El círculo mayor es la izquierda, luego el movimiento y por fin el partido. Y deja detrás de sí un ramillete partidos obsoletos. El PRI, el PAN, el PRD. ¿Se acaba una época? Sí, yo creo que sí. Es el final de una época. Los logros de la 4T son los que de repente cuando ves las simpatías por Andrés en todas las encuestas, las que generan los medios conservadores o las otras, que lo ponen de repente en el 60, el 70%, son los logros de una política social y de un arraigo. Andrés ganó en el pueblo llano la idea de no robar, no corromperse, no hacer favores, no malversar los bienes de la nación. Porque es que veníamos de una historia del que lo encontraba se lo emburucaba, del saqueo por todos lados, en todas las esquinas. Entonces Andrés ganó esa batalla y luego ganó una batalla de comunicación arrinconando a la derecha y diciéndoles, ustedes son conservadores, ustedes no piensan por el beneficio social. Y se los dijo 30 veces, a veces una batalla arriesgada, confrontando a los portavoces de la derecha, que a la derecha ya nomás le quedaban portavoces, ya ni derecha quedaba. Y por otro lado, lo que es muy obvio es que hay una obra social muy espectacular. Paco, ¿crees que el PRI se acaba en el 2024? ¿Se acaba? Sí. Están sufriendo una derrama y perdiendo todas las semanas cuadros, trayectorias históricas, para lo que les servían, pero la están perdiendo. Y porque lo que perdieron realmente era una lógica de yo te compro tu voto. Y esta lógica corporativa manejaba estructuras muy potentes, asalariadas, organizadas para te doy seis colchones y tú me sacas siete votos a carreos y fraude. Era una máquina para el voto. Para convertir en electoral lo que era el poder, y en la medida en que van perdiendo poder, pues van perdiendo la máquina, la máquina se les cae. Ya no hay pegamento para unirlo. ¿El PAN? El PAN yo creo que va a conservar su estructura, tiene una base social conservadora, clerical en la mayoría de los casos, de una clase media, una parte de la clase media no ilustrada y muy envenenada, llena de miedos. Conservadora. Sí. ¿Qué será, un tercio del país, esa clase? Yo creo que no, yo creo que la clase media es un fantasma que se han inventado los teóricos de Morena y los teóricos de los medios de comunicación. Bueno, pero las encuestas ahí dicen que tienen un 30%. Pero ninguna de las encuestas es capaz de decirme quiénes son ese 30%. Me he pasado todos estos últimos meses tratando de averiguar quién es el voto anticuatro envenenado, que no lo vas a mover, y no lo vamos a mover, y no lo vamos a cambiar. Y es un voto compuesto de muchas cosas, o varias cosas. Un voto corporativo, que viene del clero, del discurso en el púlpito, del anticomunismo de los años 50s, y los fantasmas, el derecho a decidir de las mujeres, el matrimonio homosexual. Bueno, esa es una parte. Otra parte es, curiosamente, funcionaria de este país, tanto en administraciones conservadoras como en administraciones morenistas. O sea, los que no pueden... ¿Cuál es el verbo que inventaste el otro día? Fraudear. Los que no pueden fraudear, los que perdieron el pequeño beneficio de yo me robo el vale de gasolina, yo me robo el papel higiénico, yo atraco al vendedor ambulante. Todo este sector, que ha perdido pequeñas cosas, es un voto envenenado anti-4T. Ya hablaremos de las cosas que no nos cumplió la 4T, yo me reservo eso, pero déjame seguirte preguntando. También deja este primer sexenio un relato de país bien distinto, y no solo en un relato, también una nueva praxi. No se privatizaron los bienes comunes después de 36 años en que en cada sexenio se privatizaban más y más. Al contrario, se crecieron. Creció Pemex, creció la Comisión Federal de Electricidad, se inauguró un aeropuerto. El próximo año se van a abrir tres aeropuertos en el sureste, se inaugura el Tren Maya en diciembre, el próximo año el Tren Transítmico. ¿Qué significa eso? Yo creo que Andrés apostó claramente a una carta de infraestructuras destinada a elevar la economía, la economía en general, desde el vendedor de canastos de palma hasta la empresa platanera del sur y el sureste. Es lo contrario, el neoliberalismo decía, son malos administradores los burócratas, entonces tejen a los empresarios. Los empresarios nos mostraron que ellos no van a invertir en aquello donde no tengan grandes dividendos. Llega Andrés Manuel y dice, no es un asunto de dinero, es un asunto de justicia social. Entonces, vuelve a hacer crecer la infraestructura. Tiene un agravante además, que es el neoliberalismo mexicano era pinche, pero con la añadido de la corrupción era pinchísimo. O sea, no solo tienes el proyecto neoliberal, de órale, saquémosle billete, sino fíltralo con la corrupción, que todo cueste dos veces más, que algunos se queden con la mitad del dinero cuando pasa al lado suyo. Entonces teníamos una gran burguesía que vivía de la relación podrida con el aparato del Estado y un aparato del Estado podrido, que además lo que iba creando eran nuevos cuadros para esa gran burguesía. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es que expresidente terminan de miembros de consejos de administración de empresas privadas? Bueno, la puerta gira tú. A ver, pero digo, otra manera de relatarlo es, México tiene los salarios más bajos de Latinoamérica y sus productos, los bienes y servicios que vende el empresariado, son más caros que en Estados Unidos. O sea, ahí está la injusticia social. Es un rompecabezas que Andrés estuvo desbaratando bastante, desbaratando bastante, tanto con lógica de infraestructura como en lógica social. Estuve en Oaxaca ahora y estuve viendo las virtudes de las cooperativas cafetaleras, empiezan a ganar dinero los trabajadores de cooperativas con Sembrando Vida, cooperativas de la miel. O sea, y iba por la Ciudad de México y él me dijo, ¿ves eso, Paco? Y dije, sí, yo soy sociólogo inmediatista. Para eso sirve la literatura, para hacer sociología del instante. Y dice, ¿qué es eso? Me dice, es un taller de bicicletas que ahora es taller de motos y daba cuatro empleos y ahora da siete. ¿Y de dónde? Pues de PEN y entramos. Este señor tiene una beca de viejito. Este tiene dos hijas solteras que aportan al salario familiar. Este, o sea, el salario social incorpora una revitalización de la economía de abajo hacia arriba. Entonces, es la gran virtud del modelo que está proponiendo machacando y machacando a Andrés. Treinta millones de familias están recibiendo mensual o bimensualmente dinero del Estado mexicano. Treinta millones de familias. Y ese dinero, dice la 4T, que viene directamente de los pagos de impuestos de la oligarquía en este sexenio, impuestos que no pagaban en otro. Hay una belleza formal en esto. La redistribución de la riqueza que es de todos y no es de algunos. Son las leyes básicas de las sociedades que se ven a sí mismas y no se ven en el espejo de un proyecto capitalista norteamericano inalcanzable, de un proyecto falso. Bueno, todo va bien siempre y cuando los de arriba... La teoría de la generación de empleo es muy divertida. El problema es qué tipo de empleo. Si generas empleo chatarra, favor que nos estás haciendo. Bueno, en Estados Unidos también hay un gran sufrimiento económico. Se supone que el 60% de la población no tiene 400 dólares en el banco. Es decir, que si tienen un choque, un accidente o alguien se enferma de cáncer, se jodieron. Ese es el problema del haber depositado en la lógica de lo privado el destino de la nación. O sea, el capitalismo está fallando por doquier. El capitalismo puro. Bueno, o impuro porque en México era el capitalismo a la mexicana. Era uca uca al que lo encuentres en Boruca. Era el año de Hidalgo. Frases que forman parte de nuestra cultura política. Ahora, seguimos en un capitalismo, pero un capitalismo donde el Estado tiene una función social de redistribución, de cuidado del total de la economía. Y tiene una lógica. A ver, las becas, la cantidad, la inmensidad de becas estudiantes, hay hechos comprobables. ¿Ha aumentado o ha disminuido la deserción escolar en la medida en la que hay becas? Pues ha disminuido. Más jóvenes siguen estudiando gracias a que estas pequeñas becas les permiten aportar el salario familiar y les dan una oportunidad profesional. Oye, acá estamos oyendo para nuestros televidentes que sepan que ese ruido no es una metralleta, es la licuadora de la cafetería. Es la licuadora de la cafetería. Estamos en vivo y sin filtros. Y bueno, seguimos en los logros. Oye, aumentaron 30% los salarios. 30% los salarios. Aumentó el salario mínimo. Casi se dobló. Aumentó 90%. Esto, digo, porque la verdadera salud económica deviene de salarios justos. Y veníamos de los salarios más bajos de Latinoamérica. Todavía lo son, pero por lo menos van aumentando. Yo creo que el proyecto social de la 4T, en términos generales, funcionó, funciona y le da continuidad. Y le va a dar continuidad electoral. Ahora, Paco, tú eres un revolucionario. Esto fue reformista. Sí, estoy deslavado. Es que la edad me ha deslavado. O sea, la edad te volvió reformista. No, la edad lo que me volvió es posibilista. Sigo siendo medio marxista libertario, medio libertario poco marxista. Muy partidario de los curas socialistas. Me gustan cosas de la socialdemocracia. Pero lo que veo enfrente es, hay una posibilidad. Y lo he visto en lo que hago, en regalar libros por millones. Hay una posibilidad de entrar directamente en las voluntades, los anhelos de la población, en términos sociales y culturales. Posibilista, posibilista. Digo, por ejemplo, yo odio las estructuras patriarcales. Según eso, yo debería ser un anarquista total y odiar a la 4T como odiaría a cualquier gobierno patriarcal, piramidal. Pero soy posibilista. Dado las circunstancias de que seguimos en las estructuras patriarcales en todo el planeta, pues esto me parece bien. A mí me inquietan más que las instituciones. Y ese sería un abono que la 4T tendría que pagar. Ha habido una reforma potente en infraestructuras, en gasto social, muy potente. Ahora necesitamos mejorar la calidad. Ya no es cuantitativo. Ahora necesitamos reformar salud. Aquí se produjo una victoria épica. La victoria contra la pandemia. En un régimen priista, los muertos se hubieran contado por decenas de miles. Y el robo de medicinas, las vacunas de agua, los ladrones inquietados en el aparato hubieran dominado. Vamos a hablar de lo que no se hizo y también de lo que toca hacer si hay un segundo sexenio en la izquierda, luego de una pausa. Ahora hablemos de lo que no se hizo, lo que no logró la 4T. En los 22 estados donde gobierna Morena, ¿cuántos gobernadores no son de izquierda de esos 22? No me preocuparía tanto, si son de izquierda o no son de izquierda, cuántos gobernadores son eficientes, cuántos gobernadores no están trabados, gobernadores y funcionarios públicos, por una estructura burocrática que heredamos del priismo-panismo, en la que todo es difícil, todo es imposible, todo es complicado. Este país se repletó de porteros de discoteca, los que dicen, no, no se puede, tú no porque eres fea y chaparrita, tú no porque estás gordito, tú no, tú no, que cierran la puerta. Paco, ahora hablemos de lo que no se hizo, lo que no logró la 4T. En los 22 estados donde gobierna Morena, ¿cuántos gobernadores no son de izquierda de esos 22? No me preocuparía tanto, si son de izquierda o no son de izquierda, cuántos gobernadores son eficientes, cuántos gobernadores no están trabados, gobernadores y funcionarios públicos, por una estructura burocrática que heredamos del priismo-panismo, en la que todo es difícil, todo es imposible, todo es complicado. Este país se repletó de porteros de discoteca, los que dicen, no, no se puede, tú no porque eres fea y chaparrita, tú no porque estás gordito, tú no, tú no, que cierran la puerta. Esta lógica, que es la lógica de tú entras a una oficina y dices, buenos días, y hoy es una voz capernosa que dice, no. Tú no. Y dices, no, qué güey, todavía no dije que venía. Todavía mantiene su presencia y su poder en el aparato del Estado. Y creo que esa batalla la empezamos a ganar, pero es una batalla de sensibilización, conciencia y limpiar las trabas burocráticas que permiten que el Estado sirva a la gente. Tú has explicado que para ganar el territorio, la 4T se abrió y dejó a entrar tepocatas, ranas, borregos, burros, víboras de cascabel. Él, bueno, ganó casi ya todo el territorio. ¿Cómo se evoluciona eso a que sirva los que están supuestamente sirviendo en las gubernaturas? Te voy a brincar hacia el siguiente paso que traes en la cabeza, ya te veo venir. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es, Claudia, presidente. Pero, pero, necesita no solo ser diferente, Andrés, porque nadie puede ser, Andrés es Andrés. Es un fenómeno muy peculiar de estilo. Ser diferente, ser ella y ejercer lo que sabe, esta capacidad de mando que en el DF la probó también. Ah, qué bueno. En ese sentido. Hablamos de esto. ¿Qué se probó acá en el DF? El candidato oficial era Harfuch, de hecho salió con muchísimo más puntaje, pero la izquierda habló, estos círculos concéntricos. Los electores de izquierda, que incluyen a la prensa de izquierda, el movimiento, 4T, la militancia y el partido. O sea que son tres círculos concéntricos, izquierda, movimiento, partido, habló y ganamos. ¿Qué prueba eso? Prueba que las encuestas son un método que hay que perfeccionar, porque las encuestas hechas a población abierta, hacen que un panista, un priista o un fascista vote quien quieres que sea el candidato de Morena. En la medida en que las encuestas sean tan abiertas, tienes un resultado falso. Y aquí se compuso por la presión social que se ejerció. Exacto. Ahora, la prensa de la oposición se encargó a hablar de una telenovela patriarcal en donde López Obrador dio un manotazo en su despacho y dijo, a esta señora me la controlan, hablando de la señora Claudia. Entonces le voy a dar un zap en la cabeza para que entienda que yo sigo mandando. Oye, semanas enteras de la misma telenovela siendo perfeccionada en todas las mesas de análisis y los archíferos. Son capaces de inventar. ¿Qué pasó realmente? Son capaces de inventar que el diablo tiene seis patas y anda, vive en palacio. Bueno, pero es que son muy patriarcales y para ellos no existe el pueblo ni la que está bien. Ni la ideología y no pueden entender que hay una izquierda. Yo creo que Claudia... No dijo Margaret Thatcher que no existe el pueblo. Y hace poquito Ciro Murayama dijo que el pueblo es un mito. Eso. Bueno, el pueblo habló en este caso. Y yo creo que Claudia ganó. Esta batalla realmente la ganó Claudia. Tiene a una mujer... Porque hay una perspectiva de género en la batalla que vamos a dar. Una de las grandes batallas, y son varias, que vienen en el futuro, es darle más poder. No solo salario igual trabajo igual, que esa hay que ganarla, que no está ganada todavía. No para nada. Sino también el respeto, el lugar, que los programas sociales le den más poder a las mujeres. Oye, y además, el salario, igual trabajo, igual salario. Solo hay un problema, que la mitad del trabajo que se realiza en el mundo, lo realizamos las mujeres de a gratis, no está numerado. Y precisamente Clara habla de una izquierda que sí numera, sí valúa ese trabajo en los hogares, y pone al Estado a ayudar, lo responsabiliza de esos trabajos. Las lavadoras de pedales que hay en las utopías son un salto al futuro. Así es. Liberemos de la carga del trabajo cotidiano. Yo he estado viviendo esta historia desde otro ángulo. Oye, como los kibbutz. ¿Es lo que lograron los kibbutz? Pues sí, en una primera etapa, sí. Sí. Y yo he estado viviendo la historia desde otro ángulo. Es mujeres, adultas, mayores, que de repente vuelven a leer. La enorme mayoría de los coordinadores de nuestros clubes de lectura en el país son mujeres. Y cuando me preguntaron, ¿qué mujeres? Pues las que aparecen, las que se voluntarían. Un nuevo verbo añadir al colchón. Pero sobre todo, yo dije, si encuentro una maestra jubilada y de izquierda, gloria absoluta, capacidad de construcción, de creación. Porque tiene tiempo libre, ya no, está jubilada, ya no tiene que mantener a los dos huevones que tenía en su casa que ya los mandó a trabajar, ¿sí? Tiene vocación pedagógica, ¿sí? Y tiene vocación de servicio. Es que el gran engaño a las mujeres del capitalismo y específicamente del neoliberalismo es ustedes ya llegaron, son iguales que todos. Ok, ¿quién cocina en las casas? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién plancha? ¿Quién cuida a los niños y a los ancianos? Ah, no, eso es por amor. Ese es un engaño del neoliberalismo a nosotras las mujeres. Sí, hay un reparto terrible que ignora el valor social del trabajo familiar, del trabajo casero. ¿Qué es el más importante, no? Digo, sin ese se muere la gente. Y sin el otro se muere de hambre, pero no importa, está, ahí está. De acuerdo. No seamos patriarcales y trate de ver cuál es más importante. Son importantes ambos. Fundamentales, yo diría. Y hay un proceso de liberación notable del tiempo libre, por ejemplo, que se vuelve creativo. Ahora acabamos de vivir la Feria Internacional Libre Infantil. ¿Sabes cuántas voluntarias participaron? Cerca de dos mil voluntarias que organizan clubs, que hacen títeres. Además, la capacidad para desplegar magia que tiene un sector femenino relegado, es inmensa. Bueno, y hablando de cultura y de lo que has hecho por la cultura, fue en la fil del Zócalo, que tú y Paloma, tu esposa, organizan y llevan organizando desde hace décadas, donde se da el primer síntoma masivo de la voz de la izquierda pronunciándonos. Lorenzo Meyer se voltea a la carpa llena de lectores, más de mil, y les pregunta, ¿Hartfuch? Y hacen... ¡No! Clara, sí, utopías. Bueno, es un momento icónico y sucedió en un lugar cultural. Tengo que recomponer tu visión patriarcal. La feria la dirige Paloma. Yo soy un tinguindín que va de voluntario a hacer ruido. O sea, te la adjudican nada más por joder a Paloma. Sí, no joderla. Para desvalorizar, Paloma ha estado dirigiendo la feria durante los últimos 10 años. Por decirle a la esposa de Paco, cuando Paloma es Paloma. No soy el esposo de Paloma, déjense de cuentos. Ajá, ajá. Sí, pues un momento muy importante. Hablemos de otras cosas que no sucedieron. A ver, no sucedió que el gobierno ni le aumentó los impuestos a la oligarquía, ni sucedió que se metió en las fábricas a propiciar que la distribución de la ganancia cambiara. Porque en México los empresarios se llevan el 70% de la ganancia y le dan a su mano de obra el 30%. Es una distribución loca. O sea, en Estados Unidos es 50%, 50%. En Europa es inversa la mexicana, 30% se llevan los empresarios, 70% la mano de obra. ¿Se debe meter allí un gobierno de izquierda? Yo creo que hay que dejar que surja de abajo hacia arriba. De los sindicatos. Es que perdimos los sindicatos. Nos ganaron en los 70 y en los 80 la batalla. Y en esa medida lo que tienen son un 80% de sindicatos charros herederos del viejo estilo que están ahí cobijados, sin representatividad. Nunca había asamblea. Pero hay algo peor. En los últimos años empiezan a aparecer sindicatos blancos donde llega un abogado con un portafolio, los llamados sindicatos de portafolio, y te dicen, ahí te va, pones la empresa aquí, aquí tienes el sindicato, ya está, ya lo tienes. Yo no tengo trabajadores y ya tengo el sindicato blanco. ¿Qué tal? Tú eliges. Y ya luego le ponen cualquier nombre. Y luego las concesiones turbias favorecemos con tanto en descuento en el agua que vas a consumir, tanto a través de pactos con los restos que quedan del aparato podrido. Entonces estas nuevas estructuras impiden que bajo hacia arriba se genere una redistribución. Los cambios en la ley federal de trabajo permiten de manera más o menos sencilla que un sindicato democrático gane una pelea. En la época en la que yo fui sindicalista de base pasaban dos años y represiones continuas para el reconocimiento. Empezó a suceder. Ya han habido, por ejemplo, en la industria automovilística. ¿Y sabes qué pasó, que sí es muy bueno, a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, que el outsourcing fue regulado por el gobierno? No es suficiente, ¿te parece? No, hay que acabar con el outsourcing, no regularlo. Y uno vive estas experiencias, las conversa con la secretaria de Trabajo, hoy secretaria de Gobernación, y te dice, bueno, pero el problema es que presupuestalmente dentro del aparato del Estado no podemos acabar de acabar con el outsourcing porque no podemos crear nuevas plazas y engordar por las leyes de austeridad. Es uno de los problemas que tiene que resolver la nueva 4T y es un paquete para Claudia. Llevar justicia plena y acabar con las outsourcing. Las outsourcing son un mecanismo verdaderamente envenenado. Yo tengo cuatro jardineros trabajando con nosotros en el Fondo de Cultura en el Ajusco y les paga un outsourcing y yo digo, ¿por qué? Llevan 14 años, la ley dice que la plaza está ahí. Y no tiene derechos laborales. Pues bueno, el problema es que el Estado está violando sus propios derechos laborales. Yo creo que Claudia tiene una tarea que debe estarla viendo ya, porque es muy inteligente, Claudia, en este tipo de percepciones. Que es, hay que construir una reforma administrativa burocrática potente que elimine leyes, trabas, obstáculos, reglamentos para simplificar la relación entre un aparato del Estado y la ciudadanía. Y yo creo que esa va a ser la gran fuerza, porque no solo basta con medicina para todos, sino que ni un solo director de hospital puede ser dueño de una farmacia, como hoy todavía sucede, a pesar de la batalla que ha dado en el IMSS. Las puertas giratoras nacionales están canijas. Es que está canijo. ¿Cómo es posible que...? Todo político tiene una empresa, una empresa adjunta a él que lleva a su cuñado, a su primo, a quien el político le compra. La batalla contra los directores de hospitales dueños de farmacias en frente, que la dio y ganó muchas, el Seguro Social con su secretario, no ha terminado. ¿Y qué ocurre? No, no hay medicina. No hay medicina. Compranlas en frente. No puede ser. Es la forma última que queda de la corrupción. Oye, pero la respuesta del gobierno ha sido débil en eso. O sea, se debieron haber arremangado las mangas y haber solucionado. Sí es importante que la gente tenga medicinas, por Dios, y que no los manden al Seguro Social a ir a comprarlas. Entonces, tendríamos que sentarnos y hablar de qué tanto es real las carencias de medicinas. Porque muchas han sido fabricadas. Pero otras sí son ciertas. Otras deben estar ahí. Y hay que construir una reforma administrativa o burocrática que yo creo que es el gran paso. Andrés deja caminando grandes obras de infraestructura. Claudia, en largo aliento, ha hablado de que su meta total se puede cifrar en la palabra Estado de Bienestar. Vámonos a una pausa y mi primera pregunta va a ser tú que conoces personalmente de hace mucho tiempo a Andrés Manuel y a Claudia, que nos hables primero de sus diferencias personales. Vamos a un corte y volvemos. Sería importante que el nuevo gobierno de Claudia recoja lo mejor que ya está ahí y añada, sume. Y se deshaga de los que no sirven. Pues eso había que definir quiénes son los que no sirven. Ahí mejor nos metemos en bofetalas. ¿De alguna lista? Ahí nos quedamos quietos. Pero tiene que encontrar una forma de comunicación que tiene que ser una combinación del sistema directo y tener un gabinete que hable. ¿Te preocupa la comunicación? Es un asunto importante. Y me preocupa muchísimo que lo que he descubierto en estos últimos cinco años trabajando en el fondo y lo que estamos haciendo es, si no encontraba mecanismos de comunicación independientes, estábamos ahogados por la oleada de crítica negativa de los medios. ¿Y qué hicimos? Tenemos cuatro programas de televisión y siete de radio. Paco, ¿desde hace cuándo conoces a Andrés Manuel? ¿Cuántos años? Desde las campañas de Tabasco contra el Pemex que inundaba los territorios de agua salada en las exploraciones y el fraude electoral de Tabasco, fui y ahí lo conocí. Pues veinti y bastantes. ¿Y Claudia de hace cuánto la conoces? Del movimiento del CEU. ¿Del CEU? Escuincla y ahí la conocí. Esa es la universitaria, de allí la conoces. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Cuáles son? Primero hablemos de qué los une y luego de qué son diferentes. Son muy cuatro T los dos. Los une la idea de el servir, primero los pobres. Los dos son servientes, primero los pobres. Los une esta manera de ser de izquierda en lo que han dado a llamar tanto uno como la otra humanismo, que para mí es una palabra aún demasiado hueca y había que concretarla. No, bueno, dice, no somos socialistas, no somos capitalistas, no somos esto, somos humanistas. Ah, carajo, perdón. A mí también dije, o sea, somos qué. Queda en el aire el debate. Lo van a definir. Lo van a definir sobre todos los hechos. Ajá. Y yo creo que estas son las cosas que los igualan y que permiten que la transición sea una transición hacia más avanzar, profundizar la cuatro T. Ahora, ella es la sucesora, pero es también la luna de López Obrador, no hay ninguna duda, ¿no? Ella se formó bajo la égida de él. O sea, ¿cuál es la duda? Él la llamó por primera vez a la burocracia a trabajar, él la llamó a ella. Sí. Bueno, es un problema de edad. Ella, sí, claro, son generaciones distintas. Ella estaba en otra cosa. Ella era científica cuando él la llama a participar. Ella se forma en la forma de Andrés Manuel. Porque, a ver, la prensa, de nuevo, la prensa de oposición, que yo le llamaría la verdadera oposición en México, dice, es una calca, como si fuera... Y también dicen, se parece demasiado a él. Y creen, y esto a mí me parece el machismo total, que cada presidente tiene que romper con el anterior. Tampoco, ni a mí. Bueno, a mí me parece... Son reglas del juego que inventó la burocracia y el Edipo a lo bobo. El Edipo masculino. Pero a lo bobo. A ver, ¿cómo es...? Son diferentes. A ver, Paco, ¿cómo es la tragedia de Edipo? Edipo es un joven que se encuentra a su padre en un camino y lo mata. Sí. Y luego esa muerte lo persigue toda su vida. Porque no puede dejar de ser como su padre porque lo mató. Así de complejo como suena, eso nos enseñaron los griegos. Esto es otra cosa que el Edipo. Sí, yo creo que se acabó con la idea de que para tomar un cargo de administración pública tienes que matar tu pasado. Para nada. Para nada. Y en este caso, está claro, el proyecto es más 4T, más profundidad en la 4T. Son diferentes y esto va a cambiar el tono. Es que son diferentes. A Andrés ha invertido en la mañanera una parte notable de sus energías y sus esfuerzos. No sé cómo lo va a resolver Claudio, pero va a tener que resolverlo. El problema del relato es muy importante. Va a tener que resolverlo. Así es. Va a tener que encontrar una manera de comunicar así a la población que no tenga el estilo pausado de Andrés de ahora les voy a contar. Y tú dices, ya cuéntamelo. Y pasan varios comerciales en medio de la siguiente frase. Pero lo logra, le sale muy bien. Pero es un performancero, Andrés Manuel. Te cuenta de la historia y luego se pelea con fulano de tal y te tiene dos horas ahí entretenido. Claudio va a tener que encontrar su manera. Yo creo que su manera son dos maneras. Va a ser las mañaneras. Va a ser otra forma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que van a ser dos cosas. Tiene que encontrar un sistema de comunicación permanente con la población y tiene que crear un gabinete que hable. ¿No va a ser muy parecido el gabinete de Claudia al de López Obrador? Lo digo porque son sus compañeros de trabajo. No lo sé. Por ejemplo, hablando con la hoy secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, yo creo que ella va a la Secretaría de Hacienda porque es muy cercana a Claudia. Ha trabajado con Claudia. Son compañeras, se entienden, es su asesora como candidata, ya es su asesora en Economía. Sí. Sería importante que el nuevo gobierno de Claudia recoja lo mejor que ya está ahí y añada, sume. Y se deshaga de los que no sirven. Pues eso había que definir quiénes son los que no sirven. Ahí mejor no nos metemos en bofetalas. Te hago una lista. Ahí nos quedamos quietos. Pero tiene que encontrar una forma de comunicación que tiene que ser una combinación del sistema directo y tener un gabinete que hable. ¿Te preocupa la comunicación? Es un asunto importante. Y me preocupa muchísimo que lo que he descubierto en estos últimos cinco años trabajando en el fondo y lo que estamos haciendo es si no encontraba mecanismos de comunicación independientes, estábamos ahogados por la oleada de crítica negativa de los medios. ¿Y qué hicimos? Tenemos cuatro programas de televisión y siete de radio. Hace dos semanas, Petro, el presidente de Colombia dijo gobernar es comunicar. Yo creo que es una exageración. Gobernar es mucho más. Pero no se puede hacer eso mucho más si no comunicas a la población qué estás haciendo y para qué. Y si tienes un relato continuo de la prensa opositora que dice son ocurrencias y son maldades lo que está sucediendo. Es fundamental. Y ahí hay una sola respuesta, no veo otra, que es hay que apoyar los medios públicos de comunicación y apoyarlos de a de veras, ampliar su cobertura, ampliar la calidad de sus programas, ampliar la conexión entre ellos, resolver. Y la calidad, y la calidad. Y va muy bien, va muy bien. Hay otras soluciones que pueden combinarse con esa, que es poner a funcionar el reglamento de los medios de comunicación que la Constitución mandata está a cargo de los gobiernos. O sea, volver a los tiempos públicos en la televisión privada. Sí. No, bueno, tiene un problema. La otra es regresar a la época neoliberal y entonces llenarlos de dinero para que sean alabatorios. No, eso no funciona y te van a apuñalar por la espalda cuál es su tradición, estilo, voluntad y no, no vamos a lograr, no hay alianza posible. Bueno, tienes razón. Con ese sector de la oligarquía. Es realmente muy importante la comunicación. Ahora te pregunto sobre el feminismo. El feminismo en este primer sexenio se quedó en los nombramientos de muchas funcionarias. De hecho, más de la mitad de los puestos principales de gobierno son mujeres, pero no terminó de aterrizar en política pública. Yo espero, de Claudia, un feminismo social importante. O sea, que por fin haya un estado feminista. Un estado igualitario, ¿no? Que sería, por lo tanto, mucho más feminista. Yo lo llamo así. Para mí son sinónimos. Yo soy de la teoría de faldito, pantalón, un solo corazón generada en el 68 viendo a mis compañeras lograr magia, que es que tu padre no te impida ir a la manifestación. Y a tus hermanos sí pueden, sí, pero yo no. Y vi eso socialmente. Y fue el salto al futuro. El primer salto al futuro que viví. Me preocupa a veces el exceso de cuota que ayuda a mejorar las cosas, pero crea agravio. Sí, pues sí. Y crea un agravio que se te revierte. Pues sí, pero es la... Yo también tengo... Mi modo. Tengo sentimientos inmediatos de injusticia y sentimientos históricos de justicia. Si no hay acción afirmativa, las mujeres se quedan rezagadas. Otro siglo. A ver, el Poder Judicial. ¿Qué hay que hacer ahí? Digo, Claudia dice a cada rato que uno de los grandes pendientes es el Poder Judicial. ¿Por qué Arturo Saldívar, ex juez supremo, se salió y se fue al equipo de Claudia? ¿Qué supones que se va a hacer con el Poder Judicial? No lo sé. Forma parte de las cinco mil cosas que no sé. Y ya para sentirme más tranquilo, digo que a veces la ignorancia es fuente de sabiduría, pero no, pero no. Creo que hay pendientes que tienen que ver con la simplificación del aparato del Estado. ¿Cuál es el problema del Poder Judicial? Que es una cosa extraña y enquistada que nadie sabe quién lo nombra, que demora todo proceso y hay que entrar a cuchillo con esto. Hay mucha corrupción, Paco. Y con un montón de corrupción. A cualquier mexicano le dices, te está llamando el juez, cualquiera, de cualquier clase social, se aterra, pero el rico piensa me va a costar tanto. El pobre dice no lo voy a poder pagar y tal vez me entamben. Imagínate tener miedo de ir ante un juez porque puede ser que no vuelves a salir del sistema judicial. No, no, es un horror. Es un horror. Pero ¿de dónde sacas 10 mil procuradores decentes, honestos, de cuántas escuelas de derecho? Hace 20 años tú me dijiste, sacas a toda una generación que acaba de graduarse de abogacía de las universidades y los pones en su lugar. Así me dijiste tú. Así de radical me dijiste. No lo hicieron. No. ¿Se podría hacer? Sí. Es un salto adelante porque no mueves viejos jueces. Ahí tienes que combinados, tienes que, los jueces hay que elegirlos. La ciudadanía debe elegir al mejor ciudadano en Salamanca con prueba de honestidad grabada en la frente para que sea juez y simplificar los sistemas. tiene que haber y no se va a politizar. Y no se va a politizar. A mí esto de, mira, después de entrevistar a Arturo Saldívar y a Netzaí Sandoval, que era el encargado de checar todo lo, el procurador que era encargado de ver todo lo que no funcionaba en el Poder Judicial, mi sensación es que esto de la elección de los jueces supremos es secundario. El problema es la justicia a nivel de calle que está allí también podrida pero eso es lo primero que hay que atender. Que los mexicanos no tengamos miedo de ir ante un juez, caramba. Y que no tengamos miedo a no dar mordida porque el problema es que la mordida es un camino de ida y vuelta. Si la promueves, la generas, si la generas se enquista, si se enquista, va a morder. Que no haya en las cárceles mexicanos seis de cada diez encarcelados no tienen juicio. No sabemos si son inocentes o culpables. ¿Qué juicio van a tener? Exacto. ¿Y cómo está la investigación? Está en un estado deplorable. ¿Crees que se pueda abordar eso en un próximo sexenio? Sí, va a ser uno de los temas importantes. Hablemos del otro tema que Claudia habla muy seguido de eso es del bienestar social. Se refiere a que haya escuelas, hospitales, transporte, habitación para todos. y cultura. Pues no la oigo hablar de cultura. Muy pronto. ¿Sí? ¿Ya la influiste? No, no, no. No nos hemos visto hasta el último mes. Ya estaba trabajando precisamente en el programa de gobierno el que formé parte de la famosa comisión. ¿Qué quieres referirte primero? ¿Al lado de cultura o del otro? ¿Hospitales, escuelas, transporte, habitación? No, yo creo que la lista es correcta y el orden de la lista es correcta. sin embargo si elevas la cultura a un grado de oferta del aparato del Estado a la sociedad como derecho los famosos derechos culturales que además es más complicado de lo que parece. Pero yo creo que esos son los temas yo creo que está marcando bien y el problema es la simplificación burocrática al máximo de la manera como el Estado se relaciona con los ciudadanos todos lados. Sigue siendo el elefante reumático. Así es y no solo esto. ¿Y crees que está en mente de Claudia simplificar? Yo creo que sí está en mente de Claudia que es una de las percepciones. Haber gobernado la Ciudad de México le dio esa percepción. Ahora tú estuviste a la cabeza de la consulta a los ciudadanos sobre arte y cultura. ¿Qué sacaste en claro? ¿Qué hay que hacer? Como 10 o 12 cosas. Hay que renovar los presupuestos pero el problema fundamental es renovar la manera como se gasta. No es el dinero. No se trata de darle más dinero a las compañías teatrales sino de hacer que no pierdan tres meses para conseguir un permiso. De permitirles que cobren su boleto. Oye que permitirles que hagan teatro donde quieran y que no les paguen impuestos como si abrieron un table dance. Nada, nada. Ese es fíjate cómo coincide. El gran problema de cultura es romper la terrible burocratización en el reparto de los apoyos junto con la manera como se relaciona. Sí. Hemos tenido gobiernos que complican los cómos para sacar mordida. La teoría es bien sencilla. Crearon normas. Sí, un chorro. Pero todas para evitar la corrupción y no. Lo que la norma hacía era el obstáculo del primer piso. ¿Qué pasaba entonces? Que subías al segundo o al tercer piso pagabas el dinero corrompías y funcionaba. ¿La norma para qué servía? Para nada. Para hacer dinero y para crear un mecanismo de corrupción por arriba. ¿Se puede quitar ese...? Sí, hay que eliminar cientos de normas. ¿En todos los terrenos? En todos los terrenos. Administración, aparato del Estado, etcétera. Mayor autonomía, mayor capacidad de gestión. Te interrumpí sobre cultura y artes. ¿Quieres decir los 12 acuerdos a los que llegaron? Bueno, te hablaba de este primero muy importante. Te hablaba del gran debate de que en el sector cultura quieren seguridad social, los trabajadores del sector cultura. El único problema es que tienes que plantearlo dentro de un proyecto de seguridad social para todos, porque si no viene el revire. ¿Por qué los cantantes sí y los choferes no? Porque hablan más bonito, dirían ellos. Fue una broma. Pero es pensamiento real. El agravio comparativo es una de las maneras de pensar mal que tienen los mexicanos desde chiquitos, que es ¿por qué yo no? Y ese sí. Y no se tiene... El debate se va de la realidad y se va al ¿por qué yo no? Y él sí. Bueno, entonces este problema estaba vigente. El problema de la utilización de infraestructuras con pleno derecho. Sí. Gestión. Que los creadores gestionen y no que los burócratas gestionen. De tal manera que logremos limpiar toda una casta burocrática de administradores de cultura que son malos administradores porque no generan cultura. Oye, por ejemplo, el teatro más relevante que se hizo en la última década del siglo XX sucedió en los países donde estaba prohibido hacer teatro y sucedía, obvio, ¿no? Y sucedía en las cocinas de los dramaturgos y directores y actores. Lo que hicieron es cortaron las paredes, sentaban al público en la sala, en la cocina, en el baño y sucedía allí. Y, bueno, los textos son formidables, ¿eh? Es que hay que romper las lógicas mercantilistas que tratan a la cultura para mover las lógicas sociales, que es el beneficio que produce la población. Un festival de bolero puede ser inmenso si lo pones en el lugar indicado. Otro de los problemas planteados en estas reuniones, si le das la publicidad correcta, amplia, grande. Y eso tendría que hacerlo el Estado. Claro, el Estado tiene que entrar ahí. ¿La gratuidad? Óyeme, ¿qué tienes que cobrar? Bueno, es que si la cultura cuesta 350 pesos un libro, pues está canijo. No un libro publicado por el fondo, que cuesta 140. Bueno, claro, claro, y tienes libros de menos de 100 pesos y has probado que eso sí es determinante. Sí, sí es determinante. El precio del objeto cultural. Sí, sube la posibilidad de llegar al que no le llegaba. A mí me ha sucedido en el teatro, cuando podemos por algún subsidio o algún benefactor bajar los boletos de 350 pesos a 100 pesos, bueno, pues multiplica el número de gente que va, pero además cambia, se multiplican las clases sociales que acuden. Yo creo que todo esto está, hay que darle forma y no va a costar demasiado trabajo. Tendremos, anunció Claudia ayer, una reunión pronto por sectores y nos tocará hablar de las propuestas que recogimos de la comunidad. ¿Pasa el Fondo de Cultura Económica si gana Claudia el próximo sexenio? No lo sé. ¿Quieres o no quieres? Sí, sí quiero, pero no quiero saber cómo me evado de otras responsabilidades posibles en la Ciudad de México o en... ¿Como cuál? Como ser taquillero del Foro Sol. No, como ser secretario de Cultura de la Ciudad de México, supongo. no, en general, no, no, el fondo me gusta, ya estoy vieja. el patriarcado está acá, amigo. Está madre, a toda madre, como dicen los de Monterrey. Está todo padre, como decía Marta Acevedo. Oye, y ya tenemos un minuto, te queremos entrevistar precisamente sobre tu último libro que acaba de salir del horno. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Los alegres muchachos de la lucha de clases y salió hoy a las librerías y cuenta la historia de un niño de cinco años que era de izquierda y se enteró hasta un adulto de 74 que era yo mismo que se terminó en el Fondo de Cultura Económica regalando libros. Oye, y que vio a la izquierda gobernar. Y que vio a la izquierda gobernar y que peleó contra gobiernos y que fue tiroteado, perseguido desde chiquito. Y que terminó de burócrata. He hecho mucho cuidado, de burócrata no, soy funcionador, no funcionario. Paco Ignacio Taibo, muchas gracias por esta conversación, esta otra conversación. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Alianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!